La principal demanda de los zacatecanos es la seguridad y tranquilidad, y más ahora que en redes sociales se inquieta a los usuarios y a la población en general, con información sin sustento alguno, que de manera perversa y malintencionada causa pánico. Le preguntamos al Procurador de Justicia del Estado, Arturo Nale García, si la unidad especializada en combate al secuestro cuenta con lo necesario para poder brindar seguridad a la población en caso de un evento, y esto fue lo que contestó. La unidad especializada en combate al secuestro está debidamente certificada, los ministerios públicos, los oficiales secretarios, los policías ministeriales y todo el personal que está adscrito a la WEX de Zacatecas está debidamente certificado, certificado por centros de control de confianza federales, no fueron certificados en Zacatecas, fueron certificados por el gobierno federal. La WEX de Zacatecas ha tenido un apoyo económico importante en los últimos años, pero todavía nos falta. Sin embargo, con todo y la certificación del gobierno federal, el procurador reconoce que hace falta tecnología en la unidad especializada en combate al secuestro. La falta hace en este momento a la WEX es tecnología, por ejemplo, equipo para intervención telefónica cuando un juez lo autorice, en caso de tener un secuestro, ver de dónde proviene la llamada de los secuestradores, la georreferenciación de esas llamadas. Actualmente nos apoyamos mucho con la Procuraduría General de la República y con la División Científica de la Policía Federal para esos efectos, pero lo ideal sería que nosotros tuviéramos nuestra propia tecnología. Esta unidad de combate al secuestro cuenta con edificio propio, sin embargo, los recursos que se tienen no son los necesarios. Operación estratégica que se ubica en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, se construyó el edificio, se equipó, se amuebló, se contrató gente, se capacitó. El año pasado y el antepasado se le canalizó un monto importante de recursos federales para tecnología, pero hace falta más tecnología, sin duda. Yo espero que la creación de la Coordinación Nacional Antisecuestro sea una instancia que nos permita acceder a más recursos para la modernización, no solo de nuestra WEX, sino de todas las WEX que hay en el país. El Procurador de Justicia del Estado ignoró el monto económico y el equipo requerido para que dicha unidad funcione. A mí me han presentado cotizaciones, unas muy económicas, otras muy caras. Nosotros estamos pidiéndole a la propia agencia de investigación criminal de la PGR que nos sugiera cuál es el equipo más adecuado para operar una WEX, para no comprar un equipo que nos quede corto, pero tampoco comprar un equipo demasiado caro que sea excesivo. Con imágenes de Cristian Acuña, para México Explorer, José Manuel Sánchez.